El programa Sanidad en Línea ha contribuido a situar a España entre los países en la vanguardia de las tecnologías de la información y la comunicación sanitaria. Este es solo uno de los datos que se desprende del informe LASTIC en el Sistema Nacional de Salud, el programa Sanidad en Línea. Hemos avanzado y podemos estar orgullosos. Hemos colaborado en la Administración del Estado, las comunidades autónomas, sociedades profesionales. Tenemos datos que son interesantes, como que en España tengamos el 97% de los médicos con atención primaria tengan acceso a Historia Digital, frente a datos como, por ejemplo, en Canadá es el 11%. La sincronización de la tarjeta sanitaria de todas las comunidades autónomas con el nodo central del Sistema Nacional de Salud posibilitará el intercambio de datos clínicos. El programa Sanidad en Línea, en esta primera fase, se ha focalizado en desarrollar aquellas infraestructuras necesarias para poder llevar a cabo los proyectos concretos, como puedan ser la tarjeta sanitaria, la historia clínica electrónica o primeros proyectos de receta electrónica. En esta primera fase se ha ampliado la infraestructura y se han mejorado las condiciones de seguridad del nodo central de salud. Gracias al nodo, 21 millones de ciudadanos pueden pedir cita por Internet. Además, en el 96% de los centros de salud, los médicos pueden consultar la historia clínica de primaria, registrar el resultado de la consulta y prescribir medicamentos a través de medios informáticos. En cuanto a lo que sería la historia clínica electrónica, significar que el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio de Sanidad y Consumo y dentro del programa de Sanidad en Línea, conjuntamente con Red.es, en la determinación del identificador único, permitirá que todas las tarjetas sanitarias autonómicas puedan convivir y la llave para que los futuros profesionales puedan acceder a esa información almacenada en cada una de las comunidades autónomas. Sanidad en Línea se creó para aplicar todo el potencial de las TIC a los servicios de salud de nuestro país, para dar con ello respuesta a las nuevas necesidades de los ciudadanos. Al tiempo, ha contribuido a impulsar el desarrollo de las empresas españolas en el ámbito de las tecnologías de la información. Este era también uno de los objetivos que teníamos cuando se puso en marcha el Plan Avanza, que el desarrollo de las tecnologías de la información en nuestro país sirviera no solamente para el desarrollo social, sino para el desarrollo industrial y económico, que detrás de estos esfuerzos hubiera empresas españolas desarrollando aplicaciones, desarrollando sistemas, desarrollando plataformas y que al transformarnos en referencia, y si lo conseguíamos y vemos que lo estamos consiguiendo en algunas de estas áreas, que pudieran proyectar hacia afuera ese saber hacer. Gracias. 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 Gracias.